No puedo olvidarla, no puedo olvidarla, la necesito conmigo, sin su amor me moriré No puedo olvidarla, no puedo olvidarla, la necesito conmigo, sin su amor me moriré Mezclando para ustedes, DJ Luigi ¿Cómo llegaba a quererte así de esa manera? ¿Cómo podría vivir? Sin ti mi nena, tú y yo que vivía soñando por encontrar un amor Hasta que llegaste tú, dando mi vida razón, tú te quedaste en mi ser, en cada rincón de mi piel Viste alegría mi vida, deseos de querer, y yo solo pienso en ti Te llevo en mi corazón, eres parte de mi vida, tanto te quiero mi amor En mi voz tantas heridas, pude no volver a amar, mi fe ya estaba perdida, pagando en la soledad Hasta que tú con tus besos, con tu manera de amar, como caída del cielo, me diste felicidad Tú te quedaste en mi ser, en cada rincón de mi piel Viste alegría mi vida, deseos de querer, y yo solo pienso en ti Te llevo en mi corazón, eres parte de mi vida, tanto te quiero mi amor Te llenaste de alegría la vida, te quiero Luigi, el DJ Ficarera Pienso que lo nuestro, ya llegó a su fin, se ha ido muriendo nuestro amor No sé cómo decirte, que lo nuestro se acabó, cuando el amor se daña es difícil repararlo Hay muchas heridas, que no sanarán, que no sanarán Cuando el amor se daña, es mejor cambiarlo en vez de repararlo Cuando el amor se daña, ya no hay vuelta para atrás Ya no hay solución Es como recibir un disparo, directo al corazón Cuando el amor se daña, es mejor cambiarlo en vez de repararlo Cuando el amor se daña, es como volver a empezar de nuevo Es tratar de revivir, algo que ya se murió Porque el amor se daña, porque el amor otros indios voló Sancúralo 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 Que tiene arena Arena nueva Vámonos Sancúralo Haciendo mover tu cuerpo Nunca encontraré en mi vida otra mujer Que me diera su cariño y su amor Y me hizo comprender que se podía querer Que creer completamente en su amor Ay, pero yo le fallé y causé una herida en su corazón Ella de mí se marchó, ay, como sufro yo Pero yo le fallé y causé una herida en su corazón Ella de mí se marchó, y como sufro yo No puedo olvidarla, no puedo olvidarla Me hace falta su cariño, sin su amor me moriré Ay, pero yo le fallé y ahora sé Lo que es sufrir por amor, así como a nadie la ve No puedo olvidarla, no puedo olvidarla, no puedo olvidarla Pero yo le fallé y ahora sé Lo que es sufrir por amor, así como a nadie la ve Uoh, uoh ¿Sacłó lo que era? ¿Quién tiene que? ¡No sabe! Sé que tú me amas, sé que tú me asombres Sé que tú me adoras, pienso, piensa así Sé que tú me amas, sé que tú me asombres Sé que tú me adoras, pienso, piensa así No es así porque yo creo que el amor es entregarse Darse con el corazón y solo amarse y amarse Quiero un amor verdadero, amor que no hable mentira Un amor que sea sincero cuando me diga Te amo, 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 te amo a ti Música Momento la cinturita, y que más, y la cadera Cuando me dijiste que tú me querías Cuando me dijiste que tú me querías Te fuiste pensando, que yo te creía Te fuiste pensando, que yo te creía Esa era mentira tuya, esa era mentira tuya Esa era mentira tuya, esa era mentira tuya Falsas tus caricias, y falsos tus besos Falsas tus caricias, y falsos tus besos Falsas tus palabras, tu amor no es sincero Falsas tus palabras cuando decían Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo Te amo, te amo a ti Falsas tus caricias, y falsos tus caricias, y falsos tus besos Pero quiere que suena, brinca arena Ah, pero sigue buena, sigue buena Quiero una copa de ropa, quiero una copa de licor y quiero una copa de agua al bien que me rompa el corazón Tanto que tú me decías que me amaba y me quería y con tu mentira dejaste en mí una tremenda herida Quiero una copa de ropa, quiero una copa de licor y quiero una copa de agua al bien que me rompa el corazón Tú me partiste el alma, tú me partiste el corazón y ahora no quiero vivir sin un vaso de licor Sin un vaso de licor Quiero una copa de ropa, quiero una copa de licor y quiero una copa de agua al bien que me rompa el corazón Quiero una copa de ropa, quiero una copa de licor y quiero una copa de agua al bien que me rompa el corazón Pónme de José Feliciano, la copa rota por favor y de culito de chan, como duele una traición Quiero una copa de agua ardiente No importa la marca, lo importante es que me amume Rica nena sigue buena, rica nena sigue buena Eres mala y traccionera, tiene el corazón de piedra Lo voy a debaratar, pa' ponértelo de arena Pa' ponértelo de arena, pa' ponértelo de arena Pa' ponértelo de arena, pa' ponértelo de arena Quiero una copa de agua ardiente Rica nena Rica nena sigue buena, rica nena sigue buena Ay, eres mala y traccionera Y en el corazón de piedra lo voy a debaratar Pa' ponértelo de arena Quiero una copa de agua ardiente Quiero una copa de agua ardiente Cualquiera se corta las penas Cualquiera Ay, me quiero un trago de licor